¿Cuál es el efecto secundario no deseado de lo que acaba de ocurrir con el general Adán Cáceres Silvestre? La respuesta a esa pregunta toca de manera directa al actual presidente Luis Abinader. ¡Suscríbete al canal! Y WhatsApp, redes sociales, ahora mismo en pantalla. Ya nosotros nos dimos un viajecito a cierto lugar de la Romana con la gente de Viaja Tours. ¡Suscríbete al canal! Esa es la manera en que tenemos que interpretar el anuncio que acaba de hacer ese organismo espiritual local que dice que la pastora y su congregación no están enlistados, por así decirlo, dentro del grupo de organizaciones evangélicas que ellos representan. Pero bien, veo que la gente se ha sorprendido. Con lo que se ha dicho. El hecho de que supuestamente militares y oficiales serían nombrados para quedarse mes tras mes con una parte ínfima de su sueldo, ya que entre un 70 y un 80% del mismo iría a las manos de las personas que tramitaban esos nombramientos, teniendo al general Núñez de Asa como el cerebro, la cabeza intelectual de esa estructura, digamos, esa estructura que se manejaba al margen de la ley. Ya el abogado Félix Porte se ha empoderado del expediente y está estudiando la defensa del teniente coronel Núñez de Asa. Pero, reitero, la gente está sorprendida. Pero, señores, en caso de que finalmente el Ministerio Público logre demostrar que los elementos encartados en la operación Coral son en verdad culpables, tenemos que recordarle a usted que es dominicano y que nació en estos 48 mil kilómetros cuadrados al igual que yo, que eso es una práctica vieja. Ese tigeraje en buen dominicano de estar cabildeando nombramientos y de yo quedarme con una parte de tu sueldo se hizo en los gobiernos de Danilo Medina, en los de Leonel Fernández, en los de Hipólito Mejía, y así nuestro periplo podría seguir hasta llegar nada más y nada menos que hacia don Antonio Guzmán, aquel que decidió, pues, disponer de su vida a principio de la década de los 80. Señores, es una práctica cultural en nuestro país. No podemos darle la espalda a eso. Pero la misma se ha mantenido, y con esto no quiero ser, digamos, grandilocuente con el presidente Luis Abinader, no. La misma se ha mantenido porque todos los presidentes que han pasado por ahí le han dado la espalda, se han hecho los locos con ese asunto. Tengo yo acaso que recordar ahora aquel famoso cable de Wikileaks que se filtró, de una conversación del expresidente Leonel Fernández, en donde el mandatario a la sazón se mostraba, digamos, timorato de tomar acciones contra el mando militar porque consideraba que aquello era peligroso para la estabilidad social de República Dominicana. Pero ese temor no solo lo tenía Leonel Fernández, también lo compartía Hipólito Mejía y el mismo Danilo Medina en su momento. Yo no sé si usted quiere reinterpretar esto como que hasta cierto punto no era que el alto mando militar se manejaba de manera lisonjera con el aparato político, sino más bien que este último respondía nombrando elementos de confianza precisamente porque le tenía miedo a lo que podía hacer ese mando militar. Y digo todo esto precisamente por la pregunta que hice al inicio de este corte. No podemos estar de ingenuos, no podemos seguir chupándonos el dedo gordo aquel, porque la realidad es que Luis Abinader y las actual Fuerzas Armadas de Carlos Luciano Díaz Morfa heredaron una estructura mafiosa que hacía lo mismo, en donde quizás el más alto representante de esa práctica podría ser Adán Cáceres Silvestre y Núñez de Asa, reitero, en caso de que el Ministerio Público logre demostrar la culpabilidad, pero no son ellos solos. Hay más militares metidos en esa práctica. Y ahora mismo el juidero, el corre-corre radica en que Jenny Berenice se ha destapado con una frase o más bien una declaración imprudente. Ojo, no es que ella lo vaya a hacer, es que acaba de, o deje de hacerlo, es que acaba de decir algo imprudente. Ha dicho que los allanamientos y los apresamientos del alto mando militar van a seguir y eso le ha ocasionado un problema innecesario al presidente Luis Abinader. Porque lo que se va a dar ahora es una estampida de militares buscando la protección del gobierno para que no los toquen. Y aquí tenemos que criticar a Jenny Berenice, porque, repito, no es que ella deje de hacer eso, es que esa declaración es innecesaria, es una declaración estrictamente mediática, porque incluso revela ante los eventuales nuevos encartados una hoja de ruta. Y ustedes van a ver ahora en la zozobra que van a meter al presidente enviando mensajeros para que hable con, qué sé yo, con Miriam Germán, con Wilson Camacho, con la misma Jenny Berenice, para que a fulano lo consideren. Señores, estamos en República Dominicana. Aquí nos conocemos todos en estos poco más de 48 mil kilómetros cuadrados. No hay que ser genio para pronosticar la conducta en masa. Ya sabemos a dónde va a parar todo esto. Jenny Berenice nunca debió hacer esa declaración. Señores, una estructura que viene de los tiempos de Salvador Jorge Blanco. Ustedes creen que se va a detener de la noche a la mañana. Yo no estoy hablando de que debe mantenerse. Yo no estoy defendiendo eso. Estoy diciéndote a ti, que estás viendo este tema de la operación, operación coral, antipulpo, etcétera, de que esto no va a cambiar. Quizás este pueda ser el primer paso positivo. Pero yo te pregunto a ti, ¿de dónde tú crees que un general saca una fortuna de millones de pesos si no es precisamente haciendo eso, entre otras cosas? ¿Y tú crees que van a dejar de hacerlo porque a Jenny Berenice, a Wilson Camacho y a Miriam Germán se le mete el cable de que eso tiene que parar? No, señores, eso es más complejo que la simple voluntad. Y ciertamente necesita también al presidente. Es decir, la Procuraduría y el Ministerio Público necesitan tener la protección y el aval del poder ejecutivo del presidente Luis Abinader porque ellos solos no van a poder marcharle a ese aparato militar. Y yo les voy a revelar ahora mismo el punto en donde Jenny Berenice, Wilson Camacho y Miriam Germán se hacen débiles ante esa lucha. Señores, los tres elementos que ya he mencionado, todos valorados y respetados merecidamente en esta sociedad, son protegidos, ¿por quién? Por militares. Todos tienen sus respectivas escoltas que le tocan por ley, pero son militares, señores. Nada más fácil para un general que se le meta un cable de maldad en la cabeza que investigar quiénes son, oigan esto, quiénes son los que están a cargo de la escolta de Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Quizás no puedan hacer que directamente hagan algo para perjudicar a los ilustres miembros del Ministerio Público y la Procuraduría al más alto nivel, pero sí que pueden intervenir sus teléfonos, ¿no? Sí que pueden colocarle micrófonos para escuchar las conversaciones de esos tres distinguidos magistrados, bueno, la jueza Miriam Germán y ya el fiscal Wilson Camacho y Jenny Berenice. Oigan qué simple, qué manera tan, digamos, cotidiana en la cual ellos podrían comenzar a indagar lo suficiente como para propiciar algún daño. Yo no estoy aquí poniendo, digamos, estrategias maquiavélicas en las cabezas de esos generales, no, no, no. Te estoy diciendo a ti que estás viendo este análisis, cómo ellos podrían operar para tratar de doblarle el pulso a Miriam Germán y compañía. Y que por esa razón es que la magistrada y el Ministerio Público necesitan ahora más o necesitarían más bien, más que nunca, la protección del presidente Luis Abinader, porque se les ha dañado un negocio a esos generales que les representaba millones de pesos al mes. Y no es verdad que esos individuos se van a quedar de brazos cruzados. Algo van a hacer, una respuesta van a dar. Y ese es el efecto colateral no deseado que le ha traído las declaraciones de Jenny Berenice al presidente Luis Abinader. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú.